El gobierno de Tamaulipas tiene toda la disposición y están listos para poner su parte en la apliación de la infraestructura del Puente Internacional de Comercio Mundial, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien destacó que con este tipo de acciones todos ganamos y es una gran oportunidad de desarrollo que permitirá consolidar la integración de la región fronteriza entre Tamaulipas y Texas. Estamos nosotros con toda la disposición, con el conocimiento pleno de nuestras autoridades federales y de las instancias de las secretarías implícitas en este tipo de procedimientos y desarrollo de infraestructura a nivel nacional, dijo. Igual del lado mexicano estamos listos para poder tener e iniciar esta infraestructura a la brevedad posible y con la disposición para que podamos gestionar y facilitar las circunstancias que se nos vayan presentando en el camino, pero con un proyecto que ya mencionó muy bien el senador Ted Cruz, en el sentido en que todos ganamos, agregó. Al participar en la conferencia de prensa junto a legisladores de los Estados Unidos, donde se dieron a conocer detalles sobre la reforma de permisos de puentes internacionales de parte del gobierno norteamericano, el gobernador de Tamaulipas destacó la participación del senador Ted Cruz y el congresista Henry Cuellar para impulsar las reformas de legislación en la Unión Americana, poder acelerar los trabajos de la expansión de los puentes fronterizos a fin de estrechar los lazos de cooperación económica, social y oportunidades de bienestar y desarrollo. Villarreal Anaya hizo referencia a las acciones emprendidas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para las cinco aduanas en Tamaulipas, de las cuales dependen 18 puentes fronterizos, así como la construcción de la Dirección General de Aduanas que está en marcha en la ciudad de Nuevo Laredo. Eso le va a dar una dimensión y un crecimiento de escala tanto a Nuevo Laredo como a Laredo, Texas, que tienen tantas situaciones en común, indicó. Para Liderweb, César Cruz.